Martín Redrado denunció que Macri dejó que el dólar se vaya a donde se tenga que ir. Use un portal, puedo poner cualquier otro que está al mismo título, porque son declaraciones públicas que acaba de hacer Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central durante la época de Néstor Kirchner, es decir, que conoce del manejo monetario, y dijo que el lunes el gobierno pudo haber intervenido en el mercado de cambios para que el dólar no se disparase, sin embargo no lo hizo, dando a entender que el gobierno de Mauricio Macri buscó que la corrida sea leída como una consecuencia del triunfo del kirchnerismo. Es una bomba de neutrones.